Me dices que te vas Un día volverás Que tienes corazón Errante golondrina Me dices que te vas Que no regresarás Llorándome verás El día que te alejé Mis lágrimas tiran La pena de mi amor Mis labios temblarán El día que me dejes Y no podrán besar Para decirte adiós Me dices que te vas Te pido que no vuelvas Las cosas no serán Lo mismo que ahora son No quiero que al volver Encuentres que la ausencia El odio y el rencor Sembró en mi corazón No quiero que al volver Encuentres que la ausencia El odio y el rencor Sembró en mi corazón